Hola, ¿qué tal? Somos Plutonio de Alto Grado, Omar, Betín, Diego, Pinto. Chicos, ¿qué piensan de la iniciativa del alcalde Miguel Saldaña acerca de hacer estos eventos de rock? Agradecerle a él, ¿no? No sé si es la primera vez, pero son pocas veces las que ha habido estas gestiones así grandes en comas, sobre todo de rock. ¿Cómo nos encuentran en las redes sociales? Ah, bien simple, el nombre es bastante único, es Plutonio de Alto Grado, estamos en Facebook, Twitter y Twitter, estamos con Plutonio Rock, Instagram Plutonio Rock, no, Plutonio de Alto Grado, perdón, todo Plutonio de Alto Grado. Ah, no, Spotify, YouTube, iVancam, SoundCloud, iTunes, Apple Music, todo el lado. Estamos produciendo nuestro más reciente álbum que es Sueños Alternativos, la última producción que hemos lanzado este año. Nos lanzaba hace pocos meses, hace un par de meses, y la edición física nos va a llevar hace pocos días, están aquí. Claro, es una edición muy... Inviten a toda la gente de Comas a escuchar su música y también a asistir a los festivales de rock, ¿no? Que se revisan aquí en Comas. Ya. Bueno, somos Plutonio de Alto Grado y espero que nos busquen en Facebook como tal, nuestra música está libre en Spotify y claro, asistan siempre a festivales del distrito, porque más que todo el objetivo es difundirnos la escena de este distrito, ¿no? Más que todo. Necesitamos su apoyo, muchas gracias hoy por venir, esperemos que haya muchos más festivales, un saludo al alcalde, Miguel Saldaña, y bueno, la manera de apoyarnos a nosotros es dándonos un like, y si te gustó, apoyarnos, y copiarnos los discos, meterle ahí a los festivales, a nuestras tocadas, y muchas gracias de nuevo a los que vinieron hoy, que son varios. Sí, gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias.